...Mona, Partido Socialista, no sé si sorprendido por la sentencia, la Fiscalía General del Estado acaba de denunciar, esto es noticia de última hora, que recurre la sentencia absolutoria. ¿Qué te parece la sentencia? Yo tengo primero la sorpresa y segundo la misma opinión que la inmensa mayoría de los juristas. A mí me parece un error que será subsanado, obviamente. Ha habido injurias, calumnias, insultos, agresiones verbales, etcétera, etcétera. Yo venía a defender, precisamente, venía con otra predisposición antes de conocer la sentencia. Creía que la sentencia se iba a pasar con los manifestantes. Digo, no es tan grave lo que han hecho. Tú pensabas que iba a haber condenas de cárcel. Yo creía que iba a haber una barbaridad, tal, pero claro, de ahí al otro extremo, a mí me parece otra barbaridad. No sería la misma, la petición del fiscal de años de cárcel a mí me parece verdaderamente un exceso, pero desde luego las injurias, delito, calumnias, delito. Pintar con una esvástica detrás en la espalda de una diputada, falta, ahí se ha reconocido como falta. Pues, evidentemente, esto no se debe consentir y debe tener una... Desde mi punto de vista, yo no soy juez, pero coincido con la inmensa mayoría de todos los juristas con los que he hablado y algunos de las asociaciones de jueces en los que dicen que tenía que haber habido una cierta condena. Será un error y, evidentemente, se subsanará. Íñigo Rejon Podemos. Ese día se votaba en el Parlamento de Cataluña, como recordaremos todos, la ley omnibus, que todos los sectores de la sociedad civil catalana denunciaban como una ley que erosionaba gravemente algunos derechos fundamentales para ser ciudadanos. La sanidad, la educación, ayudas también sociales contra la exclusión. Era, en general, una ley extraordinariamente agresiva. En ese sentido, también pionera, o sea, más puntera en los recortes de lo que se había desarrollado hasta ahora. Iba más allá que diferentes sectores habían denunciado como que era una ley que rompía el pacto de convivencia. ¿Por qué rompía el pacto de convivencia? ¿Era legal? Sí, si se votaba en el Parlamento, era legal. Sin embargo, atentaba contra algunas de esas cosas que permiten vivir en una sociedad más o menos cohesionada, que es que no vivíamos en una sociedad del sálvese quien pueda. Y hubo una acción que no fue de asalto al Parlamento, porque nadie intentó tomar el Parlamento, sino de un bloqueo, como se ve en las imágenes, pacífico por parte de la mayor parte de manifestantes, en el que la gente se agarraba e intentaba evitar eso. ¿Cómo lo intentaba? Pues con una acción de desobediencia civil como las que después, mucho tiempo después, por ejemplo, en el movimiento de derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, hemos aprendido que a veces precipitan cambios políticos y que son una forma de participación política como votar en las zonas. Ya, Íñigo, pero un segundo. Todo eso que estás diciendo supongo que no justifica ni un botellazo, ni los empujones, ni los insultos, ni el impedir a la gente que entre en el Parlamento. Todo eso que estás diciendo supongo que no justifica lo que sin lugar a duda fue una agresión. A mí, manifestarte lo que quieras. Soy el primero en defender la libertad de expresión. Pero ¿dónde está el límite de la libertad de expresión? Está el límite en no impedir a nadie que haga su trabajo, que haga su papel en la sociedad y que se exprese también. Tú dices, era una ley extraordinariamente agresiva. Por muy agresiva que fuera, no justifica la agresividad que se dio allí y que inexplicablemente justifica la sentencia, a mí me parece absolutamente inexplicable, con argumentos tan terribles como decir que los causas de expresión están controlados por medios de comunicación privados. Pero bueno, ¿esto qué es? Aquí hay, la sexta es un medio de comunicación que está controlado. Aquí no se, no. ¿Tú vas a tener algún problema de decir lo que quieras aquí? ¿A que no? Telecinco es un medio de comunicación que a ti te impide decir lo que quieras? No. Cadena SER. La cadena SER es un sitio donde no podéis tener libertad de expresión para decir lo que quieras, donde la sociedad no se expresa. Yo en la cadena SER oigo cantidad de expresiones de todo tipo, contrastadas. En fin, el país, el mundo, por favor, ¿pero de qué estamos hablando? Entonces lo tendrías que preguntar al juez que es el que ha redactado la sentencia. Por eso digo que estoy en contra de la sentencia, no en contra de ti. ¿Cómo lo comprenderás? Esto te lo tendría que responder el juez. Ahora bien, hemos vivido en nuestras sociedades un proceso por el cual la mayor parte de la gente tiene muy poca capacidad de intervenir en política una vez cada cuatro años, mientras que hay gente que acumula mucho poder que interviene en política todos los días. Esto es difícil de negar. Es difícil de negar que todos los ciudadanos no tenemos la misma capacidad de intervenir en política. Esto es obvio, porque hay ciudadanos que votan una vez cada cuatro años y hay otros que votan a diario, con las llamadas, con las relaciones, con la relación con poderosos. Ahora bien, quienes no tienen más que la capacidad de intervenir en política una vez cada cuatro años, a veces se organizan protestas y fruto de esas protestas, como las protestas de las sufragistas, que no eran todas simplemente marchadas por una calle. Pero 200, 300 personas pueden, porque tienen esa necesidad de expresarse, 200, 300, 400 personas pueden secuestrar la voluntad de los representantes del pueblo en la Generalitat, por mucho que no te guste la ley que se está votando, que a lo mejor a mí tampoco me gustaba nada, pueden secuestrar. Ramón Saez ha dicho que sí. Eso es democrático. Ramón Saez va a encarcelo ha dicho que sí. ¿Eso es democracia para ti? Pero a mí me parece que... Pero a mí me parece que esas personas que no secuestraron ninguna voluntad popular... Que no pudieron... Oye, los diputados tuvieron que entrar en tanqueta, Íñigo. Artur, más presidente de la Generalitat, que no es precisamente santo de mi devoción, tuvo que venir en un helicóptero. ¿A ti eso te parece normal? Lo que en mi opinión secuestra la voluntad popular es que con independencia de lo que voten los ciudadanos se hagan políticas siempre al servicio de los privilegiados. Con independencia de lo que salga de las urnas. Y que la soberanía de los parlamentos esté al servicio de lo que dictan instituciones no elegidas por los ciudadanos como la troika. Eso me parece que atenta contra la soberanía popular, que es el respeto a que sea la gente libremente con su participación y su voto quienes decidan las políticas. Y es muy difícil negar hoy en día en nuestro país, es muy difícil negar que las leyes las emanan de lo que dicen los ciudadanos. Porque funcionan muy a menudo en contra de los intereses de la mayor parte de los ciudadanos. Y por otra parte, con respecto a los tipos penales que les sean aplicables, no soy jurista. Los 300 tienen que mandar. A ver, permitidme, que estamos recibiendo reacciones, es polémica, muy polémica la sentencia. Tan es así como que el fiscal general del Estado ha dicho ahora mismo que la va a recurrir. Y tenemos más novedades, Beatriz Zamorano, bueno, la Generalitat Catalana, ha dicho, alucina vecina, ¿no lo entienden? Sí, dicen que esta sentencia, lo ha dicho Ramón Espadaler, conseller de Interior, ha generado cierta sorpresa en la Generalitat, que le preocupa que de esa sentencia precisamente se pueda desprender la idea de que casi es responsabilidad de la policía que se produjeran los incidentes. Dice que la Generalitat ya está valorando el recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo y tienen exactamente cinco días para ello. Con todo el respeto para las decisiones judiciales que nos merecen y que me merecen y para sus argumentos jurídicos, pero obviamente estamos en el más completo de los desacuerdos y ya me ha anunciado el señor fiscal jefe de la Audiencia Nacional el propósito de formular recurso de casación, porque nos parece que las afirmaciones que se hacen de doctrina sobre el tipo penal, y ya no hago otro tipo de consideraciones que hace la sentencia, merecen una revisión por el más alto tribunal, para qué puedo decir, sino que nos parecieron y nos siguen pareciendo unos hechos realmente muy graves que afectan a la soberanía democrática de un Parlamento. Bueno, la Generalitat de Cataluña dice, manifiesto mi extrañeza, y Eduardo Torres Dulce, aquí acabamos de escucharlo, Manuel Rico, fiscal general del Estado, dice, vamos a recurrir de inmediato. Bueno, a ver, la posición de la Fiscalía en mí me parece lógico, son los que acusaban, es lógico que recurran, ¿no? A ver, Carmona, yo discrepo, creo que estoy en una situación intermedia sobre lo que he escuchado en esta mesa, ¿no? Yo estaba. Yo discrepo de lo que dice Carmona, por ejemplo... ¿Compartes o no la sentencia? No, a ver, es que no es un sí o un, no, hay cosas que... Déjame, Carmona ha dicho, aquí hubo insultos, injurias, calumnias, malamente podían condenarlos por eso porque nadie les acusaba de eso, ¿vale? Se les acusaba... No digo que hubo, ¿no? No, bien, pero entonces no les podrán condenar por eso, ¿vale? Se les acusaba de cosas tan extrañas como asociación ilícita, ¿vale? O sea que eso, yo creo que es evidente que no hay asociación ilícita. Ahora, el atentado a las instituciones del Estado, a lo mejor... Carmelo saca una frase que a mí me parece la más... ¿Cómo que a lo mejor, Rico, por favor? No puedes pasar de lo que yo he dicho y decir a lo mejor... Carmona, te he escuchado tranquilamente, ¿vale? Vale, yo te escucho, te escucho, pero me he calentado. La frase más polémica es probablemente la que citó Carmelo, la de los medios privados y que no hay cauces de expresión, a mí me parece una frase muy polémica. La sentencia tiene más de 100 páginas. Hay otros elementos que se basan, que basan su argumentación, el juez, como que la democracia se sustenta en la crítica. ¿Dónde ponemos el punto, la raya de la crítica? Pues bueno, eso es lo que se puede someter a debate. El fascismo, ponemos la raya. Vale, sí, pero quiere decir que le pedían cinco años de cárcel. ¿Vosotros creéis que esto es para cinco años de cárcel? Un disparate, déjame contestar. Un disparate también. A mí me parece mal, obviamente... Te cuida, Manuel, porque si haces preguntas retóricas, te quieren responder retóricamente. No, me parece mal que los diputados no puedan, se les impidiese entrar en el Parlamento. Algunos manifestantes fueron los que se enfrentaron también a los más exaltados, que también se dice en la sentencia. O sea, me parece mal que se le impida a cualquier persona y, por supuesto, un diputado que tiene el plus de representar a los ciudadanos que entren en el Parlamento. Por lo tanto, esa parte es muy mal. Pero me parece que había un exceso por el otro lado de pedir cinco años de cárcel. ¿Hubo insultos? Hubo insultos. No se les acusaba por eso. Yo sí. No hubo ninguna... Yo sí. Ya, pero estamos hablando de la sentencia y del juicio. No, 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 estamos hablando de lo que pasó. Y luego de la sentencia, ahora te lo voy a aclarar. Yo sí les acuso de injurias. Yo sí les acuso de calumnias. Yo sí les acuso de fascismo.